Hacemos preguntas. Saludos equipo, saludos Luis. Gracias por toda esta orientación tan súper importante. Listo, parece que no hay preguntas, entonces yo voy a continuar. Vamos a compartir nuevamente pantalla y vamos a ver qué sigue. Entonces, ¿qué viene? En el segundo correo, en el día 2, vamos a enviar a las personas a un Facebook Live. ¿Por qué vamos a hacer este Facebook Live? Porque acá en este primer video, nosotros le habíamos pedido a las personas que le habíamos dado una caja para que las personas allí abajo en esa caja colocaran sus objeciones, sus preguntas, las dudas que tuvieran, si le pareció bien, si no le pareció bien. Eso fue en el llamado de acción que hicimos. Y hoy en este Facebook Live que va a ser en vivo, en el segundo día, vamos a resolver todas esas inquietudes. Entonces, tú recopilas toda esa información. Si no hay ningún tipo de información, si no te han hecho preguntas, no han hecho aporte, entonces tú simplemente te imaginas lo que pudiera haber pasado, o las preguntas que te pudieran haber hecho formulados. O de pronto tú preguntas de forma directa con tus amigos que de pronto asistieron y vieron el video a uno. Le puedes preguntar por interno cómo te pareció, tienes alguna duda y comienzas a responderlo en este Facebook Live. Si tienes caso de estudio, si tienes algún amigo que es experto en estos temas o que ya ha estudiado contigo y que ya ha tenido algún resultado, los puedes invitar. Tú colocas el horario, tienes que valorar cuál es el horario donde las personas más se puedan conectar. Puede ser en la mañana. Incluso yo hice un lanzamiento donde a las siete y media de la mañana, pues, hacía los live y allí llegaban las personas. Si llegaba, se conectaban antes de ir a laboral. O lo puedes hacer al mediodía o a las tres de la tarde o a las cinco de la tarde, a las siete de la noche, no sé, dependiendo de lo que tú, de tu público, asimismo vas a hacer el live y allí vas a responder todas las dudas del día anterior. Ok, y para eso, pues, para invitar a las personas, entonces nosotros hemos creado un segundo correo que tenemos por acá, el correo 2. Y el titular dice así, en 30 minutos estamos en vivo Facebook Live. Hola, no te pierdas la primera sesión en vivo, donde analizaremos todas las inquietudes que tengas respecto al video 1 que publicamos ayer. Bueno, vamos a ir entonces a copiar todo esto y nos lo vamos a llevar para crear el segundo correo. Me voy a ir hasta esta parte de aquí y ya que lo tenemos aquí en esta campaña, vamos a decirle gestionar secuencia. Y aquí tenemos que estamos gestionando esta secuencia, vamos a ir aquí a siete correos iniciales, hacemos clic en el nombre. Y ya que estamos acá, entonces vamos a agregar el segundo correo electrónico desde este botón azul. Vamos a agregar el correo allí. El nombre de la campaña va a ser correo 2. El asunto, pues aquí lo tenemos. En 30 minutos estamos en vivo Facebook Live. Lo envías media hora antes. O, bueno, tú decides si quieres enviarlo una hora antes o, no sé, dos horas antes. Todo depende de ti. Yo le coloco y le digo en 30 minutos estamos en vivo en Facebook Live. Y obviamente, pues, que ya creaste el grupo de Telegram, que la gente se unió al grupo de Telegram. Allí también le vas a decir durante una hora antes o media hora antes, le vas a ir a escribir. Y vas a publicar en tus redes sociales y vas a tener una campaña activa para ese Facebook Live también. Y ahora vamos a copiar el correo 2. Hola. Y lo pegamos aquí también. Bueno, ya la personalización te enseña cómo se hace. Acá dice no te pierdas la primera sesión en vivo donde analizaremos todas las inquietudes que tengas respecto al video 1. Si quieres, puedes ir avivando las expresiones, poniéndole, digamos, la negrilla o poniéndolas en mayúsculas. Y dice, por primera vez nos acompañan. Aquí puedes colocar el nombre de tus invitados. Lo puedes colocar aquí. Quienes también estarán contándonos sus experiencias con los negocios de Internet. Si no vas a tener invitados en vivo, entonces, pues, puedes omitir esto, lo puedes borrar. Y simplemente colocas que tú vas a estar resolviendo ahí todas las dudas. Dice, entenderá por qué las personas que empiezan de cero lo hacen de forma errónea. Con esta diferencia ahorrarás tiempo en gestión y podrás multiplicar tus resultados. Te aseguro que lo que descubrirás abrirá un mundo de oportunidades ante ti. Entonces, tienes un grupo ya de Facebook. Vamos a ver. O tienes una landing page. Si has creado un grupo para hacer el lanzamiento, entonces llevas a las personas a tu grupo en Facebook. Pero si tienes una landing page o si vas a hacer transmisión a través de tu perfil personal, entonces te tocaría colocar tu perfil personal. Supongamos que yo quiera llevar a las personas a mi fanpage. Entonces, simplemente lo que hago es copiar la URL de mi fanpage. Y le digo, oye, en esta dirección vamos a estar transmitiendo a esa hora. Ok. Ahí está. Y... Ah, bueno, espera. Vamos a ver. Creo que se borró. Ahí está. Y te esperamos, te estamos esperando dentro. Este video será importante que lo veas para poder seguir con el resto del entrenamiento. Inclusive aquí puedes cambiarle video por vivo o live o lo que tú quieras. La única forma de que saques el máximo partido será adquiriendo el compromiso de descubrir el potencial que te muestro y poniendo de tu parte para aplicarlo. Tengo ganas de leerte en los comentarios. Entonces, también en este video, en la parte de abajo van a poner comentarios y bueno, tú también vas a poder irlos resolviendo allí en vivo. Y acá dice, nos vemos dentro. Un abrazo, Luis Hernández. Y por último, lo invitamos a nuestra cuenta de Instagram para que también nos siga. Ok. Y por último, pues está esta parte de acá que siempre la vas a encontrar en inglés. Pues hay que personalizarla al español o a algunas personas simplemente la dejan así en inglés porque es un inglés bastante entendible. Le das clic aquí en hecho. Y salió. Ya tenemos el segundo correo. Lo tenemos en esta parte de aquí. Y ahora tenemos que personalizar el envío. Hacemos clic en esta parte de aquí. Y vamos a decirle después de suscribirse al segundo día, al primer día, perdón, porque el anterior lo enviamos al día cero. Este lo enviamos al día uno o según la fecha que tú quieras hacer. Ok. Quieras enviar. Y listo. Le damos guardar los cambios. Y eso es todo. Parece que si hay ahí lo tomó. Ahí ya está. Un día. Listo. Y ya está activo porque acá dice detener. Cuando tú veas esto que dice detener es para pausarlo. Y si dice activo, activo, activar, pues hay que activarlo. Listo. Segundo correo creado. Listo.